Un potrillo en la subasta lo habían comprado muy caro En un traque de Luisiana lo traía un americano No pintaba a ser ligero lo corrió por un reclamo En un claim de cinco mil el caballo es un regalo Martín Trejo es un experto entrenador mexicano Dijo el saltiquín corona este día cambia de manos El caballo en poco tiempo lucía una estampa bonita Le resaltaban las fotos siempre una mano blanquita Algunos tiempos quebraba poniendo récords de pista Los hermanos de Espinosa de la cuadra los piedreros Compraron ese alazán al ver que estaba ligero Martín, Margarito y Jessy a Austin Texas lo trajeron Entra un retinto muy fino, son dueños de Michoacán Márquez de León, Guanajuato, con yeguas del Firz a un dash Allá en San Julián, Jalisco al carril para jugar Chuyito montó al caballo el royal proclamación Que un derbi en los salamitos por ligero lo ganó Que con Tepec, Michoacán, Retana fue y lo compró La yegua era la gallina que venía de ganar Allá en Dolores Hidalgo, daba mocho en San Julián Trescientas cincuenta varas salieron a calentar Se arrancaron y en las puertas la yegua se adelantó Al tropezar el caballo que en dos cincuenta alcanzó Sacó tres cuerpos de bestia por delante y él ganó Música Era un moro el comandante, corrió a gran velocidad Aunque se quebró las manos, ganó en la raya final Y el campeonato allá en Peyton, ya no lo volvió a jugar Luis y Rogelio en el traje Por suerte o casualidad Veían correr a un hermano, su sangre casi era igual Llega el nuevo comandante a la cuadra del jaguar Ya en el carril le notaron Lo valiente aquel corcel En el dos suertes chocaron Fue a pisar fuera del riel Lo acomodó su jinete Alcanzó y ganó con él Al cadete y al chaca Los hizo el moro perder Al gato americano le aceptó un reto también Entre cincuenta y en Kansas se midieron el poder Y nos vamos a las carteras, oiga Y échale mi banda magistral El retinto entro al carril Con el poni venía al trote Su dueño guanajuatense De mi amigo Lalo Argote Cuadra Piedre nos traía En la mantilla su nombre Era cuarteta de lumbre Allí entraba a Sierra Brava Las Palmas y Cuadre del Valle En Murchizón la jugaban Diez pesos en cada puerta Y esa tarde las tronaban Con sus fuertes los jinetes Apuraron los caballos El mango de Sierra Brava Con faja fue su retraso Un blanquito el de la palma Y otro prieto más abajo En las tres treinta el recinto Les ganó aquella cuarteta Montado Pepe Ramírez Con Juan Méndez que lo entrena Su mano traían arriba Con toda la cuadra entera Mi compa Lalo Vámonos en las carreras Su oiga Purusel Miguel Allende Para contarle la historia Yo me quitaré el sombrero De ese retinto rayado Que fue valiente y ligero La gente con varios nombres Al sicario conocieron Antes de hacer el corrido Fui a platicar con Don Mario Allá en San Miguel el Alto Él cuidaba a ese caballo Dominando a los mejores En carriles mexicanos El toque fue allá en Saltillo Después ganó en Zacatecas Allá en San Miguel el Alto Y en el Taste de Agua Prieta Decían por todas partes Que era el rey de las trescientas En Zonalay 2010 Fue la carrera del año Cuando ganó al general El tatamonto al sicario La cuarta tuvo que usarla Venía cabrón el contrario De Monterrey Nuevo León Señores traigo un corrido Existe en esa región Un cuaco ligero y fino Abierto para la nación Oigan bien lo que les digo Catorce triunfos al hilo Catorce triunfos al hilo No cualquier penco los tiene Solo ese zaino retinto Que le llaman el machete Donde quiera que ha corrido Adelante llega siempre Y no tarden a su sueño Hombre cabal y sincero Que en las patas del machete Juega el corazón entero Porque sabe que ese cuaco Siempre ha de llegar primero En su asua llena podaca Salió cubierto de gloria El Laredo y Pesquería Lo tengo aquí en mi memoria En una tercia corrida Y se llevó la victoria En la cuadra Santa Rosa Lo llevan a descansar Por el fuerte Sinaloa En el rancho el Alacrán En el campo la esperanza Fue donde nació el sultán Un morito cabos negros Careto y fino al andar Apotros de buen registro De esa región les ganaba En sus primeras carreras También en Guadalajara Y en el paste de los mochis Al totón lo rasuraba Futuriti de hermosillo El dos mil diez en Sonora Los mejores cozañeros Querían la bolsa y la gloria Altos flores llevaban Altos flores llevaban Al sultán por la victoria Y dieron trescientas yardas El bonito les tiró Catorce noventa y seis Fue el tiempo que les marcó Con el corazón salvaje Sonora se estremeció Ya bajaron a ese prieto Que belleza de animal El cuervo no tiene plumas Tráyalas para volar Y las puertas son el punto Que le gusta Para arrancar Noé le dijo a Joaquín Ay te lo voy a encargar Ya llegó a Canely en Texas Luis Villano va a cuidar Ya vienen varias carreras Las tenemos que ganar Al Chalenguer de Oklahoma Llegó el prieto a la final Y un cabecero mañoso Nunca lo dejó arrancar Porque al abrirse las puertas Lo jaló y se quedó atrás Para ir a los deditos Tenía que clasificar En Ayogua le dijeron Que había otra oportunidad Fue y les puso el mejor tiempo Y a la costa fue a parar En la pista Las encuestas Nadie lo daba a ganar Pero al abrirse las puertas Su nombre se hizo escuchar Les ganó setenta y cinco Demostró no ser lonchear Al Remington de Oklahoma Otro récord fue a quebrar Le ganó a Mr. Chivanto Pulangarden y otros más Tan ligero Tan ligero Que el gran cárter No quiso al cuervo montar El choré agarró la puerta Y en el cuervo se montó Los blanqueó en esa carrera Cincuenta mil Se llevó Y el mejor cuarto de milla Oklahoma Lo nombró ¡Vámonos! ¡Vámonos!